Cómo haces para subir desde el cielo hasta los pies Debe ser algo raro, cómo es no decidir Es como siempre estar de cero en diez Supersónico, eufórico, entretenente Supersónico, eufórico, entretenente Cómo haces para salir coqueteando sin control Debe ser complicado, cómo es, vos lo pedís Cómo te gusta estar de cero en diez Supersónico, eufórico, entretenente Supersónico, eufórico, entretenente Supersónico, eufórico, entretenente Supersónico, eufórico, entretenente I don't need you anymore, I don't need you baby I don't need you anymore, I don't need you anymore Eufórico, yofórico, entretenente La 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 la, la 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 la